Si estáis pasando unos días en Asturias, quizá podáis acercaros a disfrutar de un fenómeno natural impresionante. Se trata de los bufones, que en resumen son unos chorros de agua que salen desde los acantilados. Para disfrutar de los bufones, normalmente tiene que haber mar de fondo y pleamar. Si necesitáis algún tipo de información, siempre podéis contactar con la recepción del Hotel Rural Cuartamenteru o bien a través de nuestro Facebook y os daremos información acerca de este y otros puntos de interés. Os dejo unas imágenes que espero os gusten. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.